La verdad que estamos muy contentos de recibir este congreso, más o menos en este día, porque hay una gran participación de docentes, muy importante, con un gran aporte del trabajo realizado por ellos, que lo han manifestado en este congreso a través del trabajo que presentaron, muy buenos expositores que hemos tenido, y en realidad lo que recogemos de todo ello es que darle continuidad a esto, que bueno, después tomamos de hacerles llegar todo el material, la ciencia se va a dar a cabo en estos tres días, para que después se nos pueda hacer un aporte en un nuevo encuentro de educación. Yo creo que un sistema educativo tenga que funcionar establecionalidad en el DIT, y estar satisfecho porque un grupo de pequeños, de jóvenes, tiene un alto nivel. Yo creo que el primer objetivo del sistema educativo es darle calidad a todos. Y de esa calidad a todos, después vamos a dar distintos niveles de progresos. Los requisitos son continuar con inversiones de educación, más horas de clase, todos los chicos en la escuela inicial, ampliar el horario de la primaria, aumentar profundamente la lectura y la escritura, y los cálculos y el cálculo como base para la ciencia en la escuela primaria, y en la escuela secundaria en la que concurran todos, sea exigente, y tenga diversidad de ofertas.